Un helado, Angélica Yo nada más me comí como dos dulces, ¿eh? No lo puses con tus papás, pobre El gordo ya está bastante goleado con haber reconocido que se robó la caja de dulces Bueno, no voy a decir nada Pero usted es tan pobre Prometido, prometido Esas bolitas eran un experimento de mi papá Que dice que para hacer que los flacos suban de peso A ver, vamos a ver Dígate bien Mira, ¿por qué te equivocaste? Tres por tres son doce Cuatro por ocho son treinta y seis Multiplique mal Ese es tu pequeño problema Las tablas de multiplicar Todo lo demás está bien, está muy bien hecho Ah, pues a estudiar se ha dicho Sí señor, ¿qué vas a estudiar? Las tablas ¿Qué tablas? De multiplicar Eso pero Jajaja A veces sientes Que tú estás triste No hay problema Lo olvidarás Con este juego Que ahora comienza Todo lo malo desaparecerá Adiós a las penas, adiós problemas Si ya estás listo, tú puedes jugar En una línea, todos se paran Y así formados, ya brincarán Brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Da media vuelta y listo estás Con el baile del mago, haces tú lo que yo hago Giras tú la cadera, dando vuelta y ya está Con un poco de magia, un hechizo tú lanzas Y al pobre de al lado, el sapo convertirás Bien, ¿estaba barato o no? No, aquí está Espérame, Teletón Aquí tienes que Ya sabes, cuando se te ofrezca A este paso que voy, nunca voy a juntar para mi puesto de lámina Ay, vecinas, vecinas, vecinas Tienen que ser muy solidarias conmigo, ¿eh? Pues mientras no se trate de gastar No, 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 claro que no Más bien se trata de invertir Con uno de estos boletitos van a tener chance de ganarse una tele buenísima y bien grandota No, 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 olvídalo, olvídalo Ay, florcita No hay que despreciar a la suerte, ¿eh? Qué suerte ni qué carambas Yo no soy como tú, Elvira A mí las cosas me llegan porque chambeo bien duro noche y día Qué suerte, florcita de mi vida Ándale, si hiciéramos un esfuercito No, 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 ni lo pienses Yo no voy a regalar mi dinero, ¿oíste? ¿Eh? Ujule Chihuahua Eres tan agria que si chupas un limón, el limón es el que pone caras Yo te compro un numerito Era para juntarlo del álbum Uy, espera No, 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 te ve Tú estás para que te ayuden No para ayudar, amiga Ándale, guárdalo Gracias ¿Te gusta así? Oh, mejor le cambio el paso ¡Ey, Bruno! Ven, 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 ven a bailar conmigo ¿Sí? ¿No que te pasa allá? ¿No te gusta? Sí, sí, claro que me encantas Aquí no Bueno, ¿y entonces qué onda? Irina Mira Me pasó algo que Perdóname, pero Ya tú ya estás en cuida de mis planes ¿Te vas a ir de sacerdote? ¿Cómo crees? Claro que no Ya me veo de sotana, no, no es eso, al contrario Mira, hay un buen de cuates que se mueren por salir Pero a mí me gustas tú Pero Yo tengo que serle fiel a mi causa Mi causa Se llama Angélica A ver, vamos a darle a Chón un dinerito para que vaya de compras Es tiempo que tengas con qué cambiarte de ropa ¿No te parece? ¿No te parece? A ver Vamos a ver A ver, vamos a ver esto Órale con la billetiza, don Darbelio Esto fue lo único que conseguí durante 70 años de vida rebuja No supe más que trabajar y guardar dinero Ese es un dineral ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo tienes ahí? Para que no se me olvide que es desechable Así como llega, se va ¿Y? Que cuando vivimos solo para el dinero Pero el espíritu alegrije se convierte en rebujes y rebujes de la peor A Sofía se le sacó un tornillo, ma No es cierto Lo dice porque le pedí que me diga Chófis Pero si nunca te gustaron los apodos Pues ya me gustan Y Chófis me encanta Bueno, pues no se oye malo Por mí no hay problema Chófis Ay, ¿y eso? Con las tarjetas me voy a prender las tablas Las voy a colgar por todos lados Es como un juego Ay, pero qué buena idea, Chófis Ay, pero ponlas nada más en tu recámara, ¿ok? Estoy esperando a tu papi para cenar Y yo quiero que mis dos hijitos se vayan a dormir temprano, ¿de acuerdo? Besitos, buenas noches Mira cómo se oye, mira cómo se oye El propio García Israel García el modo del equipo ¡Mira! Ahí va, ahí va, ahí bueno, ahí lo es bueno Espérate, ese es el chapa ese Siempre la anda sacando ¿No me vas a hacer otra cosa más que ver la tele? Buena onda, eso estamos, ¿qué va a la tele? ¡Mastra, quítate de ahí, hombre! Ándale, está tocando Oye, mira, vengo a disculparme porque mi Florcita se portó muy mal contigo Ya sabes, lo de la rifa No te apures, Fito Ya sé cómo es tu mujer No, si mi Gorda vale su peso en oro Lo que pasa es que a veces es terca como una mula Oye Vengo a comprarte un boletito Ay, hijito, eres un amor, ¿eh? Oye, pero que quede entre nosotros, ¿eh? No, sí, tú no te preocupes, tengo Mira, mira, ahí viene Chol Vamos a ver qué te compró Oye, oye, ¿puedo echar ojito a ver dónde anda, don Chilón? Te picaste, ¿verdad? Te picaste Bueno, quédate otro ratito, ¿eh? Tú y yo somos un equipazo Vas a poder comprarle la tela a tu papá Y Sofía te va a querer un buen ¿Qué? ¿Cree que ella me iba a batear? ¿Pero no? Qué bueno que aceptó ser mi novia, ¿verdad? Ojalá fuera la de veras Pero ni más Sofía nunca va a andar conmigo Porque soy muy pobre ¡Órale! ¡Me está saliendo barba! Ya soy casi un señor ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Mis manos! ¡No! Este chocolatito Te va a caer de perlas Para que entres en calor, mi hijita Ándale, tómate Gracias ¡Y ya puedes oír bien! Sí, mamá Fue muy raro Como si de repente algo me tapara los oídos por dentro Y no podía oír nada A lo mejor el tal Reynaldo S Te estaba diciendo algo que no te gustó Rogelio, mamá Mañana voy a ir con el doctor para que me revise Yo te acompaño, mi hijita Aquí estoy, mi amor En el comedor Te imaginas que vamos a seguir como si nada Después de lo que hiciste con Sofía ¿Qué? ¿No te gustó la ropa que te compró, Chón? Sí, muchas gracias Está bien suave Pues entonces, ¿por qué? ¿Qué hacen mis monedas en tu recámara? ¿Qué te pasó? Don Chirión Me convirtió en hombre lobo Yo también Soy hombre lobo El concierto de ayer en el Zócalo Capitalino estuvo padrísimo Fue espectacular Ya que gracias a tu apoyo Robimos el récord de existencia en el Zócalo del Distrito Federal Más de 140.000 personas estuvieron acompañándonos en este súper concierto ¡Estas palmas! La pasamos como nunca cantando y bailando y viendo como el público se la pasaba súper bien Jamás nos imaginamos que tanta gente bonita de todos los estados de la república Nos acompañaran en este día tan emotivo Yo no sé qué sucedió Pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró Wendy y Fabián le dieron vida a Código Fama Y nos hicieron recordar los grandes momentos que vivimos con ellos Mil gracias Wendy y Fabián por apoyarnos y brindarnos su cariño ¿Y qué dices del elenco de la telenovela que existió? Estuvieron increíbles Arad de la Torre, Luis Roberto Guzmán, Sebastián Rulli Y la bellísima Jacqueline Bracamontes que también condujo el evento Y lo llenó con su alegría y entusiasmo Y nadie podrá jamás separarnos ¿Y qué dices de los cómplices al rescate? Estuvieron increíbles La verdad nos hicieron recordar momentos muy emocionantes Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul O rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul O rebujo tú serás y todo hace siempre mal Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul Alegri que eres tú si siempre el cielo ves azul Alegri que eres tú y yo siempre juntos Televisa Niños presentó ¡Gracias!